Vale, chicos. ¿Entrada secreta a dónde? ¿Qué hay ahí abajo? Capítulo número... Capítulo número 11. Arriba igual que abajo. Venga. Vámonos. A tope. Venga. Ojito que esto tiene pinta... Yo creo que de aquí... Un momento, un momento, un momento. Vale, vale, vale. Ahora, ahora. Yo creo que saltar desde aquí era muy, muy bestia, ¿eh? A ver. Vale. ¿Está aquí? Sí. Tiene que serlo. ¿Y qué estaba haciendo ser Francis por aquí? Estaba en una misión secreta para la reina Isabel. En busca de la ciudad perdida de Ubar. Sí, en la Atlántida de las Arenas. ¿Aquí? ¿Bajo esta ciudad? No, no. Está en medio del desierto de Rubalhalla. Ajá. Aquí hay una especie de palanca. ¡Ah! Algo me ha rozado la mano. ¿Sabes que esto me resulta familiar? Un momento. ¿Es lo que Francis Drake esbozó desde el mapa? Sere. Ven, mira. Son los mismos pilares. Vale. Francis Drake tomaría estas notas cuando estuvo aquí abajo. Es bastante críptico, pero creo que lo descifraré. Los agujeros tendrán su importancia. Será cuestión de encontrar la correcta. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Hay montones de agujeros en este lugar. Bueno, habrá otra pista. Echad un vistazo. Algo nos falta. Vale, a ver. Vale. ¿Y este? Coño. Vale, aquí no es, ¿eh? Tienen que ser... Oh, oh, oh... ¿En qué pared? Sully. ¿Dónde está el Sully? Hola. Sully. Aquí. Vale. Puedes hacerle para utilizar el descodificador. La luna mostrará el camino. ¿La luna? ¿Aquí abajo? Ah. No me pienso quedar aquí hasta que anochezca. Seguro que es una adivinanza. Lo anotaré en el mapa. ¿Te escribirás en un mapa de Drake de hace 400 años? ¿Qué? A él le da igual. The moon will show the way. Vale. La luna marcará el camino. La luna, la luna, la luna. Entonces, a ver un momento. ¿Hay algún... alguno que sea una luna? A ver, un momento por aquí. Por aquí. Buenas tardes. Hostia, no lo tengo claro Estrella, estrella La luna abarcará el camino Joder, eso duele, eh, tío ¿Alguna idea? En fin, marcó tres pilares, así que supongo que tendremos que tirar de las tres palancas ¿A la vez? No pienso meter la mano en ningún agujero Venga, vamos Hay que tirar de las palancas a la vez Vale, ¿esta es una? A ver un momentito Parece que no sirve de nada ¿Qué intentas hacer? Quiero alinear el mapa con los pilares de esta estancia Buscaré el lugar correcto Buscaré el lugar correcto ¿Qué se sitúas en el símbolo de la luna? El símbolo de la luna Pero es que no sé dónde está, no lo veo, tío Eh Ah, mira, está aquí la luna Me cago en la cosa ¿Esto te dice algo? Sí, eso creo Al igual mirando desde aquí Entonces, desde aquí Vale ¿Es este? Aquel Así Son estos tres Si tú haces sobre el símbolo correcto Alinear el mapa con las columnas Sí, vale Ah, vale Eso es Sully Ve a esa columna Elena, tú a la del muro ese de allí Yo me encargo Vale, meted la mano y encontrad la palanca ¿En serio? Creo que tenemos que tirar a la vez Vale, ¿y si te equivocas? Sí Le tengo cariño a mi brazo, Nate Lo uso mucho Tú, hazlo Una Dos Tres ¿Seguro que es la palanca correcta? Escuchad Sí, parece que sí, eh ¿Qué te decía? Pues no funcionó Vale, vale Impresionante Vale, vale ¿A qué venían tantos siglos de secretos? ¿Qué esperaba Isabel que encontrara Drake? No estamos seguros ¿Tesoros? ¿Qué más? Las riquezas enterradas de una civilización Pero nunca es tan sencillo, ¿verdad? ¿Cómo? Y esos capullos trajeados Buscan lo mismo, me imagino Sí Son hombres de Marlow Coge el veneno Coge el veneno Bueno, otro puzle Pero alguien esparció las piezas Por toda la estancia ¿Quién sabe? Vale Hasta entonces estamos Vale 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 Vale, esta Esta va aquí seguramente Vale, nos falta esta Que es una grande Ah, mira, la está ahí ¿Cómo la bajo? A ver si por aquí la podemos bajar Eh Oh, esta es grande, eh También A ver No Tiene que ser aquella Vale Vamos a ver un momento A ver, ¿y ahora cómo lo hacemos? ¿Podemos subir aquí? No Aquí no Vale Hay otra rueda en ese saliente de ahí Vale, un tesoro Bien Sí, pero ¿cómo subimos allí? A ver Por ahí Vale, bien Bien, bien, bien Buena idea A ver si lo logras por ahí Bien Bien Vale. Vale, venga. Supongo que esta debe ser la última que nos falta. A ver si va bien. A ver, a ver, a ver. No, no. Vale. Vale. No ha funcionado. Eso tampoco ha funcionado. Salgo aquí y no cuadra, eh. Vale. Ah, vale, vale. Espérate. Espera, 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 espera. Aquí hay... Aquí hay unos símbolos, eh. A ver, un momento, un momento, un momento. Aquí hay unos símbolos, a ver. Vale. Cuatro puntos, gota, luna. A ver. Vale, cuatro puntos. Luna, cruz, la última. La última. No. Es. No. No. No, 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 no. 4 puntos, cruz. A ver. Eso tampoco ha funcionado. vale, luna cruz luna, gota aquí está a ver gota, luna vale, yo creo que estas no se pueden poner ninguna vale gota, gota esto luna y luna me falta una, eh aquí no hay nada ah, aquí hay una cruz, vale, vale esta puede ser que sirva vale vale, a ver ahora eso tampoco ha funcionado no puede ser, tío a ver a ver vale a ver ahora que tal vale, ahora si, ahora fluye el agua bueno se cerró la puerta bien ah, mira hemos conseguido abrir una de las puertas ahora hay que ir a abrir la otra vale, vale joder, vaya mierda esto se le ancien, sabayán, sas, recue vale vale que tenemos que hacer aquí ¿y esto? Sully, lánzame el mesero vale, ya voy ay, mierda vale no ha funcionado ah, vale ahí abajo, ahí tenemos el cuadro eh, mira, 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 mira buena vale bien, 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 bien Tenemos que hacer la sombra del muñeco Tal y como marcaba en el libro Perfecto Vale, venga Volvemos para atrás Vale, esto supongo que se habrá abierto ya la puerta Bien, buena, buena, buena Vale, aquí tenemos una bola Una antorcha Vale Bueno, tío Dios Arriba, igual que abajo Zully, esto es una especie de mapa celeste Tiene su lógica Los árabes usaban las estrellas para orientarse en el desierto como los marineros en el mar Eso es Entonces podrás usar estas constelaciones para encontrar la ciudad perdida Por unos instantes, sin duda De algo me valdrá el tiempo que pasé en la marina ¿No te habías pasado todo el tiempo buscando a la peli y esa? ¿A quién? Eh, deja, no importa Oye, ¿crees que lo podrás memorizar? Ah, bueno, sí, pero sería mejor toquearlo, ¿no crees? No, no aconsejaría hacerlo Eh, chicos, mirad esto Eso da muchos ánimos Habéis oído Oh, oh Eh, ¿qué ocurre? Alejaos de los muros Cuenta bien la antorcha, chico Vale, arañas de estas otra vez, ¿eh? Oh, mierda Son mucho más agresivas Genial Vale, para mover la antorcha pulsa cuadrado, ¿eh? No dejes de mover la antorcha Serena, utiliza la estopeza Escuchad, no os alejéis de mí A ver, ahora la tenemos aquí Por aquí Sí, hombre Espera, espera, espera Tira para atrás, tira para atrás Tira para atrás Mierda, mierda No lo veo claro Vamos a probar Seguid disparando Y seguidme Bien, 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 bien En marcha Fuera, fuera, fuera Zuni sigue disparando Venga, venga, venga Vale, vale, vale Vale, vale, vale Podemos escalar por aquí Venga No cede Tal vez pueda abrirla desde el otro lado Ven, retenlas con esto Yo ayudaré a Elena por este lado Cuidado, Elena Elena Necesito munición, Zuni Zuni, la necesito ya Vale, bien, bien, bien Ya la cojo Ya la cojo Venga ¿Qué tal va? ¡Cállate la puerta! ¡Bien! Buena Ah, venga, venga Uf Madre mía Vale Vale Estoy harto de esas porquerías ¿Eh? ¿Ya las habíais visto? ¿Y pensabais contármelo, no? Sí Ah, y las constelaciones abajo Que el mundo no os engañe con su hermosura Es el sueño de un durmiente Un espejismo del desierto La copa de la muerte se te colmará Precioso ¿Todo está en inglés? Sí Debió de ser Drake Espera, a ver si lo he entendido Drake navega miles de kilómetros En busca de esta Atlántida de las Arenas Y después de llegar tan lejos Lo que encuentra aquí basta para que dé media vuelta Ponga rumbo a casa Y oculte todas las pruebas de su viaje ¿Exacto? Pero tú Tú vas a seguir adelante, ¿verdad? Sí ¿Y por qué? ¿Por el tesoro? Sully A ti te hace caso Anda, haz que lo deje Sí, Sully, por favor Deténme Pero bueno, se puede saber qué os pasa Elena, venga, solo estamos de broma Escucha Has vencido, ¿vale? Fuiste más listo que ella Sabes dónde está la ciudad Y Marlow lo desconoce ¿Por qué no te vale con eso? Bueno Supongo que porque si no se terminaría el juego muy rápido ¿Eh? Y me interesa Vale Venga, continuamos por aquí Ah, pues vivimos al principio, ¿eh? Mierda, ¿qué coño es esto, tío? No veo nada de nada Vale, están aquí estos cabrones De puta Allá vamos No veo nada, cabrón No veo nada, Sully ¿Estás bien? Sí Yo sí que veo Yo veo de puta madre Venga 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 ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Joder! ¡Punto mastodón de este! Vale ¡Venga ¡Venga! ¡Venga, toma por culo! Un poco en esta, ¿eh? ¡Vale! ¡Buena! ¡Buena! ¿Por dónde? Ah, por aquí, vale Vale Vale, cuidado, mando la escalera para abajo Venga, la escalera, la escalera, vale, bien, bien, bien Vale, vale Gráficamente es espectacular, eh Venga, secuencia de vídeo Mierda, tío No Nate Corred Corred Oh, no Tranquilo, calma, apartados Pero bueno, ¿qué le pasa? Lo han drogado Vamos, hay que sacarlo de aquí Venga, hijo, me toques Vale Oye, solo, solo queremos ayudarte ¡Fuera! ¡Alejaos de mí! ¡Hey! ¡Hey! Bueno, tío Buah, vaya drogada, tío Buah, vaya drogada nos pegaron, eh, tío Calma Confía en mí Lo siento ¿Suli? ¿Suli no está aquí? ¿O está Suli? ¿O no está solo? Suli, no sabe Confíate Sí, bebé No, no iré No, te resistas ¿Qué sitio es? Madre tío Nos habla la voz esta, eh La voz esta que debe ser el cabrón este del mar Lo ves como si ya, eh ¿Queréis ir por aquí o qué? No, no les dejes, no les dejes No, dejaré Que te hagan Maldición Por favor ¿Dónde está? No lo sé Entrénanoslos No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Buah, tío Vale, perfecto Hijos de puta, tío No te recomiendo que montes un número Te recuerdo que no estás aquí de un modo especialmente legal La grandeza no hace de pequeños comienzos Bajo esa apariencia desafiante se esconde el mismo fugitivo asustado y mugriento, ¿verdad? No des palos de ciego No me conoces Al contrario Sospecho que te conozco mejor que nadie, señor Drake Aunque ese no es tu verdadero nombre, ¿verdad? Pero pasemos a otra cosa Bueno Madre que acabó suicidándose Padre que entregó a su hijo de cinco años a los servicios sociales Acogido en el duro orfanatos en Francis Parece escrito por Dickens No te preocupes Ella no nos interesa A menos, claro está Que necesitemos aplicar un poco de presión ¿Qué quieres de mí? Verás, aunque me cuesta bastante reconocerlo Necesito que me ayudes A encontrar a Víctor Sullivan Claro Ya sabemos que tiene las coordenadas para encontrar Iram ¿Cómo lo sabéis? Tú nos lo dijiste, Nathan Parece que tu lealtad no es tan firme como te gustaría que fuera Hijos de puta, tío ¿Cómo es la de él? ¿Qué? Espera ¿Qué intentas demostrar? Nada Es solo que... Bueno Te hemos tenido en nuestro poder Yo diría que bastante tiempo Y él no ha corrido a preparar un rescate Que yo sepa, él tampoco te rescató en Cartagena Solo vio algo de lo que podía aprovecharse Sé lo que intentas hacer Hazme caso Víctor solamente piensa en Víctor Es la triste y dura realidad Yo lo descubrí hace ya 20 años Me sorprende mucho que te haya costado tanto darte cuenta Estás perdiendo el tiempo Si es lo que piensas Pero pregúntate esto ¿Por qué crees que te sacó de las calles de Colombia hace 20 años? ¿Lo hizo para salvarte de aquella vida? ¿O lo hizo para condenarte a esta? Ajá Excelente Verás Hemos localizado a Sullivan Al otro lado de la ciudad Lo siento mucho, Nathan Tiene pinta de que... Has sido borrado de la ecuación Hijo de puta, tío Por él, 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 por él Venga, 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 venga No, no, sube, sube, sube Mierda Joder, venga, 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 va Eso no lo podemos cargar ya, tío Que le tengo unas ganas ¿A dónde? Aquí Mierda Mierda Hola, tío Qué hijo de puta Ah, vale Tenemos un guardia ahí, eh Vale, vale Nos siguen los guardias, vale Mierda Tira, tira ¿Para qué te quedas ahí parado? Venga, 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 venga Joder, puta Oh Venga, 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 venga Por el puente No No Corre, tío Venga, 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 venga Venga, venga, venga Un daido El hijo de su madre No Mierda, tío Vale Vale Mierda No, 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 no Joder Eh Eh, eh, eh Eh, cabrón Qué hijo de su puta madre Venga, 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 venga Venga Tío, cabrón Mierda Ya lo he perdido Hostia puta, tío Vale, venga, vamos Mierda Uy Venga Venga Sube, 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 sube Venga, venga Vale, bien Buena Venga 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 Por el Joder, tío, cabrón Mierda 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 Venga Venga Venga, venga, venga Vamos Va, hay que pillarlo Hay que pillarlo Hay que pillarlo Venga, tío Anda, tío Qué falso, tío Vamos, vamos Tira, tira, tira Tira, tira, tira Venga, venga, venga Hijo de su puta Madre Mierda Buena Oh Tío, cabrón, tío Y se nos escapa, eh Eh, eh, eh Venga, venga, venga Venga Cabrón Sube ¿Dónde ha ido, tío? Por aquí Ya nos hemos perdido Me cago en la puta No he visto cabrón Perdón Lo siento Ahí está Creías haberme despistado Y ahora Bueno, tío Venga, Talbot Esto ya huele Párate Y lucha, cabrón Joder 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 Puta ¿Dónde ha ido? Oh Mierda, tío Esto de los carteles Los odio, eh Venga, venga, venga Venga ¿Dónde está ahora? ¿Dónde ha ido? No, tío No, tío ¿Por dónde, eh? No, 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 no Por ahí, no X Ah, vale Hostia La culina No la había visto Vale, vale, vale No Hijo de puta Venga, hombre Ah, vale Pensaba que no lo íbamos a dar Tío, hombre Tío, hombre Tío, qué falso Venga Vamos Toma, hombre Venga, hombre Mágico Cabrón Venga, qué hijo de puta Tío Venga Que falso